Familiares y amigos de personas desaparecidas extendieron una carta al presidente Guillermo Lazo para demandar la conformación de mesas de trabajo que permitan buscar salidas a esta problemática social que estaría en aumento. La plaza de la independencia frente al palacio de gobierno se ha convertido en su escenario de lucha. Hay más de una fotografía de la cuenta que la desaparición de personas en el país no es un hecho aislado. Fernando Montenegro todos los miércoles se hace presente para demandar respuestas por la desaparición de su hija, que en ese entonces tenía 27 años de edad. La última vez que le vi fue el 5 de junio del 2018, a las 12 y media de la tarde en el sector de la Armenia. Desde ahí no sabemos absolutamente nada. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, Aspadeng, cuestiona el poco apoyo que ha tenido. Porque de más de 4.402 en el tiempo de Chiriboga, cuando era fiscal, al año 2019 esas cantidades desaparecieron. Sorpresivamente quedando 1.392 personas creo. Y en el año 2020 ya se desaparecen de más de 6.000 denuncias desaparecidas, que eran 227 casos en investigación. Sin embargo, datos del Ministerio de Gobierno manejados por este sector dan cuenta que de enero a mayo de este año se registran 2.954 denuncias de desaparición de personas, de las cuales 162 no han sido resueltas. ¿Por qué desaparece la mayor cantidad de mujeres entre la edad de 18 a 24 años? ¿Trata de personas? Puede ser trata de personas. El problema es que esa es una respuesta que nos tiene que dar el Estado bajo una investigación estructural. Eso es lo que no se ha dado del Estado. Quizás no hay un tráfico de órganos. Las provincias con mayor índice de desaparición son Guayas, con 20%, Pichincha 17%, Manaví 12%. Con esas cifras se muestran cansados de estar golpeando puertas, sin que les extiendan la mano. Solo existen tres fiscalías especializadas de personas desaparecidas a nivel nacional, que para nada responden a la cantidad de personas desaparecidas que existen. No existen políticas públicas de prevención, por ejemplo. No existen estadísticas unificadas. Con esa radiografía quieren llegar al presidente Guillermo Lazo, a quien extendieron una carta. Se plantea como un gobierno del encuentro y un gobierno que pretende escuchar a la sociedad civil. Este es el momento de demostrarlo, de demostrar que quiere hablar con las víctimas indirectas, que quiere hablar con los familiares. Esperan esta vez se pueda instalar mesas de diálogo y tener respuestas que no se conviertan en un saludo a la bandera, informó Héctor Romero.